Dahl Carnegie declaró, dar y dar más es la única manera de tener y tener más. Cuando la percepción de nuestra realidad nos genera el sentimiento de que nos falta algo, dinero, tiempo, claridad, energía, fe, amor, etc., nuestro deseo crece. Siempre que somos conscientes de que nos falta algo, redefinimos en nuestro interior lo que realmente deseamos y se despiertan todos los mecanismos de la ansiedad. Cuando estamos enfermos aumenta nuestro deseo de bienestar y ansiamos mejorarnos pronto. Parece algo simple, ¿verdad? Sin embargo, con la evolución constante de nuestros deseos a lo largo del día generamos ideas y deseos nuevos, pero no desarrollamos del mismo modo el conocimiento de quién somos en realidad y qué es lo que le da el verdadero sentido a nuestra vida. Nos damos cuenta de que nos falta dinero, que no podemos hacer muchas cosas que nos gustaría y entonces redefinimos nuestra realidad interior para lograr más dinero y obtener lo que deseamos. Hacemos modificaciones importantes porque somos conscientes de que queremos o necesitamos más. Observamos nuestro cuerpo y nos damos cuenta de que no tiene el aspecto deseado o simplemente no nos sentimos como quisiéramos. Aumentamos nuestro deseo de mejorar nuestra condición física y hacemos modificaciones importantes porque somos conscientes de que necesitamos un cambio. Sentimos la ansiedad de cambiar. Al interactuar con las demás personas nos damos cuenta de que no nos valoran lo suficiente y nuestra necesidad de ser valorados aumenta y hacemos modificaciones importantes porque necesitamos que nuestra realidad cambie y nos ponemos ansiosos. Sin embargo, para experimentar la felicidad plena, necesitamos comprender que nuestra verdadera necesidad trasciende a las cosas materiales o a nuestras propias aspiraciones. Siempre existirá otra frontera más lejana que está pendiente de ser alcanzada. El esquema del pensamiento humano se limita a recibir para lograr la zona de confort, pero el desafío es mucho más importante. Cuando nuestros procesos mentales sintonizan los pensamientos de paz interior sin necesidad de tener que obtener cosas para sentirnos plenos, entonces se moldea nuestra vida a través de nuestra realidad interior y eso requiere una conexión permanente con el dador de la vida. Toda aspiración que se centra en sentir paz en base a lo que hagan los demás es pedirle a la vida que nos aporte lo que no puede darnos. La paz se siente cuando das, mucho más que cuando recibes, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pero para dar necesitas estar conectado a la fuente de la vida. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.